Ernesto Borrejeros, el coordinador del gabinete municipal de la localidad de Belville, estuvo en contacto con Córdoba Noticias porque ya se espera la vuelta del transporte urbano para esa localidad en el mes de febrero. A partir del primero de febrero se va a restablecer una línea del transporte público. También entendemos que puede ser importante para el tema de la vacunación, para que la gente se llegue a vacunar. Bueno, sí, tal cual, había por ahí varios reclamos de la gente que querían que volviera el transporte. Nosotros, por supuesto, esperamos que primero lo habilitara esto la provincia, la autoridad sanitaria, y después nos tomamos un tiempo para ver cómo funcionaba en otras localidades. También en el momento en que la provincia decide habilitar el transporte público, nosotros teníamos quizá el pico de casos que hemos tenido hasta ahora en la ciudad, que estábamos rondando los 500 casos activos, hoy tenemos menos de 150. Entonces, esa evaluación la veníamos haciendo, hemos adaptado las unidades para el protocolo COVID. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!